De acuerdo, lo volveré a decir, Cam. Soy un superhéroe, pero como hombre me enamoré de quien no debía. Un hombre que se enamoró de quien no debía, pero de toda crisis. Un año trabajando, reconectando, 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 reconectando conmigo mismo. Tengo muchas ganas de que todos me conozcan de verdad. Hay algo enfermizo en El Patriota. Es macabro. El Patriota es un puto psicópata. Amor, mami y papi. ¡Carnicero! Llevas todo el año muy centrado. Sin matar a Supers. Sin beber. Y hasta obedeces a Hugh Campbell sin estrangularle. No hurguemos en la herida. Puede que no seas tan golfo. Les encantan los superpoderes. El verdadero poder no es hacer esto. Es la capacidad de cambiar el mundo a tu antojo. No hablemos claro. No se puede ir contra Vogue por las buenas. Es todo un montaje. Tenemos que ir y hacerlo a tu manera. No hay nadie más. Solo nosotros. Creo que tengo algo bueno. Podríamos usarla contra El Patriota y reventarle los sesos. ¿Qué es esto? Te convierte en super 24 horas. Te va a hacer falta. El objetivo de lo que hacemos es que nadie tenga esa clase de poder. Por una vez tenía sus mismas armas. He mostrado... Mi verdadero yo. Me adoran como cabrones. La hostia. Son de hierbo. Oh, joder. Los padres. Estos tienen un plan. Anc vaccination. Cục y voy a hacer falta. Estos tienen un plan. Y voy a hacer falta. Gracias por ver el video.